Mi Sina Mi Sina tiene un dolorcito que no se le quita hasta que no llego yo No sé si es que está enfermita o es que tiene mal de amor Mi Sina tiene un dolor, me tiene villi y villi y yo Mi Sina tiene un dolor, me tiene villi y yo Siempre tiene un que sé cuándo uno se creó un que sé yo La verdad que ese dolor a mí me tiene pensando Mi Sina tiene un dolor, me tiene villi y yo Ese dolor de mi Sina Por Dios que le zumba el mango Tan pronto se está dejando como se ve en la cantina Mi Sina tiene un dolor, me tiene villi y yo Mi Sina tiene un dolor, me tiene villi y yo Mi Sina tiene un dolor, me tiene villi y yo Mi Sina tiene un dolor, me tiene villi y yo Mi Sina tiene un dolor, me tiene villi y yo Ya yo no encuentro que hacerme que complicación Mi Sina tiene un dolor, me tiene villi y yo Mi Sina tiene un dolor, me tiene villi y yo Ella se pasa pensando, me pasa pensando, me pasa llorando Y yo no comprendo cuál es la razón Mi Sina tiene un dolor, me tiene villi y yo Ay, ¿qué le pasa a mi chinita? ¿Qué le pasa a mi mamita? Mi Sina tiene un dolor, me tiene villi y yo Sabes que soy tu consuelo y que tú eres mi amor ¿Qué te pasa a China con ese dolor? Mi Sina tiene un dolor, me tiene villi y yo En el piano, el judío maravilloso Larry Harlow Que, 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 que. Que, 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 que. ¿Qué te pasa a China con ese dolor? ¿Qué te pasa a China con eso? Él se va a la vez Que, 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 que. Cuando se haga la reprise de la zona Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz